No, no, no se puede. Tranquila, tranquila. Tranquilo que lo controlo todo. Tranquilo que lo controlo todo. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No se puede. Sí, sí, que no. Que nos coge el toro, que nos coge el toro. Que nos coge el toro, que nos coge el toro. ¿Dónde está controlado? Sí, tranquilo que no pasa nada. Que son los compañeros de Yo soy del Sur. Déjalo pasar. ¡Hombre, vení, no! ¡Los participantes de Yo soy del Sur! ¡Los participantes de Yo soy del Sur! ¡Hombre! Sí, sí. Poner aquí, poneros aquí conmigo. Eran del programa este de Yo soy del Sur, sí. Yo es que creía que venía aquí otra vez con ellos, pero está todo controlado, tranquilo. ¿Cómo que está todo controlado? Pues claro que está todo controlado, hombre. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Muy bien, ¿no? A ver, caritas nuevas en Yo soy del Sur. Tú eres nueva. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, ¿qué tal? ¿Estás contenta con tu participación en el programa? Muy contenta, muy contenta, muy contenta. Pégate, pégate. Sí, es que ellas cuando cantan se pegan en el micrófono, pero si no, pues... Bueno, y también hay otras caritas nuevas. Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Me han dicho que tú eres el que pone nervioso a la madre de María del Monte. ¿Cómo es esto? ¿Qué haces tú con la madre de María del Monte? La verdad que sí. ¿Por qué? A la María del Monte la pongo a su madre y a mi madre también. ¿También? Pero, ¿qué estás haciendo tú, chiquillo? Que soy un poquito con las letras. Se me van un poquito con las letras. La verdad que se me van un poquito con las letras. ¿Se te olvida? Sí. Tienes que memorizar un poquito más. Un poquito. Y Antonio también es nuevo. Hola, buenas tardes a todos. Y tú eres de más edad, Antonio. Sí, mayorcito de todos. Con más experiencia. ¿Tienes que decir con más experiencia? Con más experiencia. Bueno. Muy contento. Pues bienvenido. Oye, por favor, el guardaespaldas. ¿Qué está haciendo? Que estoy aquí porque había aquí un conato. ¿De qué? Están diciendo por aquí si ella es la que canta 12 cascabeles. No, no. ¿Cómo? Ella la toma y dos cascabeles. Esta es otra marizo. Sí, sí. Cambio. Antonio, a ti te dieron una sorpresa a tu hijo que no vea, ¿no? Sí. Muy bonita, la verdad que fue una cosa muy emotiva y cosa... Me encantó, la verdad. Fue una maravilla. ¿Y el sábado de qué te vas a vestir? Porque yo he visto por ahí unos brocales y una cosa... ¿Y el paso Messi? ¿El paso Messi? ¿El paso Messi? ¿El paso Messi qué es eso? ¿Cómo es el paso Messi, Antonio? Una cosa que entra a mí así, pero que no es fácil, pero que me entra, que me sale así, rápido. ¿Esto es Messi? ¿Aquí? Sí, sí. Si hubiera estado yo, no se cuela ni uno. Ni uno se cuela. Lo que pasa es que estaba el Antonio este que... Muchos momentos emotivos el sábado pasado, pero a mí me han dicho que sí hubo un momento álgido, emocionante. Fue entre las dos hermanas de Almonte. ¿Qué ha pasado con ese reto? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivisteis? Muchos nervios y emotivos para la gente, pero nosotros lo pasamos fatal, vamos. Emoción para la gente, pero es otra emoción de la mala. De pasar nervios, de pasar un poquito de... Sí. Muchos nervios y muy mal trago. Madre mía. ¿Qué pasará este sábado? A ver, a ver. Porque al final se salvó por el sobre negro, tengo entendido, ¿no? Sí, tengo que esta semana desafiarme. Ay, Noelia. Y a quedarme con mi banquito, que este es mío. Quedarte con tu banquito. Bueno, esta tarde nos vais a cantar aquí un poquito de algo, pero porque ya están aquí, ¿no? Montemayor, querríamos escucharlo, ¿no? Para que vayan calentando las voces un poquito hasta mañana. Venga, ¿sí o no? ¿Qué nos vais a cantar? Venga, quédate en el micrófono. Antonio, tú mismo, ¿qué nos vais a cantar? Bueno, pues nosotros vamos a hacer un tema de marismeño, de los romeros de la Puebla, perdón. De los romeros de la Puebla. El escenario de la tarde es vuestro también, por favor, subiros. Y estamos esperando escuchar vuestras sevillanas. Gracias por estar aquí, Joshua de Sur. Manolo Tudente. El cerrado de peroles, de la marisma bandera, de la marisma bandera, encerrado de peroles. De la marisma bandera, donde nacen los amores. De las niñas cortijeras, ay, de las niñas cortijeras, piropos temprano, cruzan los pinares, donde se acolleran los patos reales. Y en el trigo la amapola, pero aquí no eres la misma, amapola, la que nace en la marisma, presume de gran señora. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Compañeros, de verdad! Los concursantes de Yo soy del Sur Programa que mañana verán en esta casa A partir de las nueve y media Recuerden, muchísima suerte para mañana Os deseo lo mejor Ya sabéis que es difícil, que el jurado no le pone nada fácil Pero bueno, así os superáis cada semana Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Hasta mañana Manolo, ¿te puedes acompañar? No, Manolo Pero a ver, este guardaescalda No, Manolo